¡Ay que rey amigos! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video! Amigos, ¿cómo están? Sean todos, pero todos muy bienvenidos a este video. Anuncio no pagado. Nosotros somos señores, güey. No hay que seguir a su... Y soportan. Amigos, ¿cómo están? Como les digo, sean bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hacer un reto. Le dijimos que íbamos a entrar a la tercera temporada. Donde iba a estar lleno de retos, bromas y todo eso. El día de hoy, este reto jamás lo hemos hecho. Jamás lo hemos logrado. Jamás. Jamás. Y como es un reto muy, pero muy... Muy peligroso. Muy peligroso. Y difícil y complicado. Tuvimos que tomarnos uno de esos. ¿Para qué? ¡No, no, no, no! ¡Pagarle! Para no andar tan... Tan... Con miedo, ¿eh? Sí, pues conejo te quita el miedo, ¿no? La neta, diga. Pinche sopilo. ¿Y de yo no iré sopleme? Oh, sopleme. Oh, yo le soplo. Hombre de... Aparte de Prieta... Editor, no borres eso, eh. Quítate de aquí, niño Prieto. Amigos, el día de hoy vamos a pasar una noche... Una noche en el centro. Así como escucharon, vamos a tratar de estar toda la noche... En el centro de la ciudad, una zona en la cual es medio... Tener mucho cuidado. Ah, la verga. ¡Ay, güey, mi mente! Nosotros somos los señores, güey. Síguenos los anillos, síguenos. Ya no entramos... Ya no entramos a la chaviza, güey. ¿Qué están haciendo aquí, güey? Ya no encajo, güey. No entendemos ya, güey. La llevadita. No, es que ustedes están rucos y casados. Así como lo dije, amigos, ya hablando seriamente... Hoy vamos a hacer el reto de retos. Este reto jamás lo hemos hecho. Jamás lo hemos grabado. Así que vamos a estar una noche completa en el centro. Nos vamos a amanecer. No sé dónde vamos a dormir, qué vamos a hacer. Así que... ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos en este nuevo video! Aquí estamos iniciando en La Ribera. Que comience la aventura, güey. Que comience, que comience. Primero que nada, le vamos a poner seguro al placoso. ¿Cómo bien? Venga, tu madre. Venga, su madre. El día de hoy, para que vean aquí la ciudad, está café. Y acá no duerme. No duerme, güey. La verdad que no duerme. No duerme. Quiero hacer una horita más o menos. Enseñenla ahora, güey. Porque la verdad, estamos iniciando este video tarde, güey. La 1.20. La 1.20 del 14 de abril. 14 de abril. ¿Qué tienes, güey? Es que... ¿Dónde es Nicole, güey? Es que tenemos miedo todo, güey. Tú sabes que con eso ya se te quita el miedo. Sí, a la... Pero ya... Este... Hombre. Pero ya está hablando la... ¿Cuándo habían hablado de mí? Está hablando de hablar de la penuda. Ya se me ha terminado de reírse, güey. Pero ya se me ha quitado la penuda. Bueno, pues vamos a avanzar. Nos vamos a ir para el centro. ¿Tú hijas? Sí, es que voy. Una de carreras de un riz. Vamos ya. Vamos yendo para el destino donde vamos. ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! Gracias por ver el video. 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 Se siente turbio, güey. Ahorita, yo nunca había visto en el centro, que hubiera así como que plantas, güey. No queremos archivir, güey, a la gente, pero ahorita, no sé por qué, pero nos encontramos a Marquitos. Estoy, es aquí en la calle, güey. Sí, sí. ¿Y el visto pasó el viejo por ahí? Pasó por aquí, güey, no sé por qué, güey. ¿Qué pasó, sí? No sabemos, pues, no sabemos, pero lo vimos, güey. ¿Cómo nos fuimos a encontrar ese vato aquí, güey? Mira, aquí puedes andar a 80 kilómetros por hora. Ah, no, 30, 30. Y como ven, este es el mercado de la ciudad, güey, si no lo conocen. Aquí venden todos y los tacos morenos o que te sientas y... Sale. Aquí dice, y de hecho, ahí dice, era, güey, güey. De aquí, a las 2 de la tarde, hija, qué esperanza que te ha sido, güey. Hombre, a las 2 de la tarde de ahorita no pueden andar comiendo por aquí. Venga, a las 2 de la mañana, centro. A las 2 de la mañana, vengan con un saludo. Ya, ya no hagan ruido, ¿por qué no? De aquí, o sea, aquí todavía se me hace seguro el centro. Güey, allá hay una persona. Mira, una vieja, la viejita, güey. Escucha, escucha cómo... Güey, güey, espérate. Ey, te vienes siguiendo el gato, lo enamoraste. Es que a ti te gustan los gatos. Yo te voy a decir algo, güey, te voy a decir algo, yo soy bien culo, güey. Mira, supongamos, tú de aquí para acá, ¿qué tal nivel de miedo tienes, güey? Güey, pues disparate de uno para acá, uno para acá, uno para acá. Yo de aquí ya no estoy, ya no siento miedo, güey. Yo tampoco, nada. El barrio, ¿qué estás haciendo el barrio, güey? El huevo es cargazo. Ay, se escuchó el barrio. No te ves, güey, no te ves, güey. Ay, qué guapo te miras, chiquitito. Yo ni la había visto. Pero yo siento que la cuadra otra para allá, ya me da miedo, y ya no veo una... Ahí viene otra. Qué palaveras. Para los gatos, güey. No, no, no. Qué marquillas, güey. Ahí viene. Ahí se pararon, güey. ¿Vienes para acá, güey? Se pararon, güey. No, véngase para acá mejor, güey. Véngase para acá, güey. No, no, no. Sí, no, no, no. ¿Por qué se paró, güey? Le vamos a sacar la vuelta a todo, cosa que nos pueda hacer algún mal. Es una noche en el centro, es un reto, güey. No, bien panicado, bien. Ahí viene otro carro, güey. Es que también, nosotros, ¿qué andamos haciendo en el centro? Pues también la raza se... ¿Qué negocio tenemos nosotros aquí, oiga? ¿Qué negocio? Pues vamos a seguir aquí en el centro, recorriendo las calles. Así que sigan, sigan bien. No, 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 no. No sé, amigos, puede ser que cuidan las calles, güey. O ahí van a cuidar la casa. No, pues no sé, güey. También en el centro puede haber gente. No, no, no. ¿Qué hacemos, güey? Tranquilo, tranquilo. Si se ve paniqueado, güey, la neta. No va a salir, güey. Se ve paniqueado. Bueno, pues nos paramos aquí abajo de esta madre. La neta, deberíamos irnos a lobrego. Sí, mira, iluminado. Aunque sea pasan carro, aquí ni pasan carro. Es que hasta que no se vaya al morro, güey. Ahí está el vato. ¿Cómo íbamos a hacer? No, mami. Este carro se está bien raro también. Será, güey, será gente que cuide aquí el centro, güey. Ahí está. Mira, te voy a decir una cosa. Ya ves que hay gente que cuida, hay zonas donde cuidan los puntos, güey. Pero, de estar raro, o sea, un carro y acá no traes quien. Uy. No, no creo, güey. Hay que seguir caminando, como si nada, no sé, no hay que paniquear. Es que si nos vemos panique, nos van a decir la jada. Uy. Cáense, cáense, cáense. Bueno, güey, pues ya descansamos, güey. ¿Una agua o qué? ¿Un agua? ¿Un desayunito o nada? ¿Un agua? ¿Una vino? ¿Una ahorita aquí a la ley o qué? Ah, un ocho o nada. Güey, ya descansamos, el vato, no sé, a lo mejor anda checando el punto, le decimos, hay gente que cuida las Culiacán o no sé. Pero ya, ya se fue al gusto, nos venimos para acá, para donde está más aluminado, porque tenemos que durar lo más que podamos aquí en el centro, güey. Y, pues, nada, vamos a buscar, si quiero, una farmacia de Guadalajara o algo, para donde podamos comprar agua o algo, porque ya de meta. Uber. ¿Dónde? Porque ya se me pasó el efecto, pues, del, ¿no? Así que vamos a buscar una parte donde podamos tomar agua, así que sigan. ¡Sigiendo! ¡Sigiendo! A gusto, güey. ¿Qué rollo? Aquí andamos, ¿todo bien, no? Sí. Como ven, aquí la gente espera el camión en el día, güey. En la noche no lo esperan. ¿Por qué será que no lo esperan en la noche? En la noche también, pero más temprano, güey. Sí, sí, sí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me asusté. Pues ya llegamos a una farmacona, aquí se siente como otra vibra, ya salvación. ¡Ay, vida, aquí! ¡Qué, güey, la neta, si tomo agua, valió chetos el de este, va! Cuentan aquí las veces que dijo la Franceli F*** en el video. Yo lo que sea, tome todos F*** Loco, por favor. Eh, güey, F*** Loco patrocina a la Franceli. La neta, por sus estados de WhatsApp, por su Instagram, por el video ya te dio promoción y de a gratis no va a ser. Pero, F*** Loco morado, por favor, dorado, tal vez, pero el morado no. Nosotros vamos a tomar algo. ¡Es azul, güey! ¡Eso es azul! Sí, el azul no. Bueno, yo quiero un agua, güey. Agua, güey, nosotros. Agua. Yo quiero un F*** Loco verde, que el color es linda, morado. Cerró la zona de mi mamá, oiga. Llegamos al abasto, incapacidad. Me veo al día siguiente. Me voy a perderte. Pues hasta mesita nos pusieron por comer aquí, güey. ¿Qué estamos haciendo a las dos de la mañana con estas rolas en aquí, güey? Hay que limpiar, güey. ¿Para ya no hablarnos, para ya no hablarnos? Sí, sí, ya no. No, ya no, ya no te hablo. Bueno, amigos, pues estamos aquí en la moda. Encontramos una lucecita. Cuéntame en los. Exacto. Ay, yo se me cambian los uniformes. Estamos comiendo aquí, tranquilos, como camaradas, todos. Vamos a jugar una botellita con el que le toque la electricidad. No, Cristian. Ay, no. Déjelo, tampoco. Qué pasadera de carros, güey, güey. Qué negocio tendrán. Bueno, amigos, pues ya son más o menos las 3 de la mañana, güey. Pues vamos a comer, aquí vamos a estar aquí, como ven, este es el centro. Yo con ustedes me siento seguro, güey, güey. Y yo con ustedes me siento seguro platicando. Sí, porque ahí están en cámara, güey. 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 ¿No te crees que sirven, güey? No, caray, güey. ¿Qué sirven, güey? yo no protege de todo mal y de todo bien amén y tomen bueno menos pues la neta si no van a esos vatos por algo están haciendo bueno pues están hace rato unos vatos que nos andan siguiendo eran los que dijimos que estaban vigilándonos y ahí viene el de la moto tranquilo no me preguntan con todo lo que el way yo sabía que esos vatos nos dieron a chingar bueno amigos pues como vieron malo pues donde mire esa madre que iba a ser yo no pasó nada la pleta aquí el mano al cristiano que todo el solar de la billeta no mano que todo el celular a mí al chat el brandon y a los francés es la primera vez que me asaltan es que los vatos ya nos habían visto no revisaron ya nos nos ubicaron y la verga bueno pues como vieron no está fácil andar a la calle a mí me hasta los tenis me quitaron güey no mames güey es que yo venía hasta el frente pues a mí me agarraron machín la cartera güey las credenciales güey lo bueno que no me quitaron la llave del carro güey no me quitaron los tenis güey los que pedo güey con los vatos güey ya vámonos güey ya no nos vamos a ir de aquí no vayas a que nos quiten los que eh güey pero los vatos viste güey primero checa en el cuadro y la veo yo pensé que no más se están cuidando pues seguimos nuestra cura lo que esto no estamos haciendo nada malo pues 3 segundos pasaron aquí bueno pues ya no vamos a ir al carro mío no vamos a seguir peligrando aquí en la calle la neta pues valió verga güey que pedo como vato güey me quitaron el celular me quitaron la billetera güey por lo bueno que a las players no al christian y a la nicol no le quitaron el celular y la verga porque pues más jodido si vamos a estar y ni las caras la llave del carro no me las quitaron no me las revisaron es como que fue en caliente y acababa de pasar una pinche güey la neta bueno pues ni modo güey no hagan estas mamadas güey valió pito así que pues ni pedo güey ya no vamos a la verga